Carolina A las personas que lo necesitan De todas maneras Y esta noche quiero aprovechar A todo este público maravilloso Y a usted que está en casa De recordarles Que estamos intentando hacer De esta fiesta De este festival Una fiesta llena de simbolismos Una fiesta donde podamos Transformar la energía La música también en ayuda Es por eso que les quiero decir Que aquí en la Quinta Vergara Todos ustedes Pueden pasar por el stand Del desafío Levantemos Chile Hoy en Las Corrientes Se puso de pie La primera casa De un total de 500 casas De viviendas definitivas Que van a ser construidas Con tu aporte Por lo tanto queremos Construir muchas más Hoy día Recibí esas fotografías Con emoción de la familia Entonces la verdad Es que estamos Llamándolos a ustedes A que pasen al banco Y también entren a la cuenta Del Banco de Chile La cuenta es muy sencilla Es muy fácil 980 27 Guión 07 Carolina Así es Las mujeres están llevando Toda la fuerza Para levantar Para reconstruir Nuevamente Nuestro país Nuestro Chile Vamos Arriba Chile Que se puede Y yo sé Que finalizado este festival Podemos tener Más de alguna sorpresa Esa es la idea Carolina Esa es la idea Por supuesto Sigue aportando desafío Levantemos Chile Pero como muy bien Tú lo decías Rafael Las mujeres Las mujeres están empoderadas Y tenemos una gran mujer En este momento Que nos invita a todos A ponernos de pie Para recibirla Con mucho cariño Está un poco nerviosa Pero es una mujer Con carácter Es una mujer Con personalidad Pero ¿Cómo la presentamos? Mira Claro Está un poco nerviosa Pero es actriz Es comediante Lleva siete años Haciendo esto Tiene un oficio Extraordinario Y yo le digo recién ¿Cómo quieres que te presente? Y me dice ¿Así vos? Si yo soy yo Pero es que Ella es así Ella es auténtica Es directa Ella no tiene filtros Y eso es lo mejor de todo De hecho Ella es la reina Del chiste rápido Bueno Pero la vamos a presentar De esta manera Con más de siete años De carrera Viene Al escenario Más importante De Latinoamérica Se comienza a sentir El ambiente Aquí en la Quinta Vergara Para esta mujer Que hace stand-up comedy Que se ríe de todos Y que dice Que las mujeres Tienen una conexión Catar Que cae con ella A la hora De hacer sus rutinas Presentemos A la pequeña gigante Del humor Chiqui Aguayo Eso Buenas noches ¡Veña! Oye, qué bonita está Güey Oye, les quiero contar Que estoy tan contenta De estar en este festival Me he preparado tanto Para estar a la altura De este festival Más bien Para estar a la altura De Carola de Moras Que eso me preocupaba Bastante más Así que dije Voy a tener que ser Más sexy De lo que yo Ya soy Qué tanto Fifi Igual No me resultó Pero yo tengo Una teoría Quizás Tal vez La genética No me acompañó mucho Porque yo pienso A ver A Marilyn Monroe Su lunar Sexy Le salió aquí Cerca de la mejilla A Cindy Crawford Su lunar sexy Le salió aquí Cerca de la boca A mí mi lunar sexy Me tenía que salir En los labios De la vagina Y me salió con pelo Ya, no lo voy a mostrar A no ser que sea Sumamente necesario Oye, para estar Muchas gracias Oye, para estar sexy Hoy día Del día de hoy He inventado Cosas nuevas Probé cosas Que nunca Había imaginado Probar en mi vida La semana pasada Me hice La depilación Brasilera Por primera vez En mi vida Conchito madre Que duela Ni una gracia La encontré Ni una gracia La encontré Hasta que me fui Porque cuando me fui Hoy el viento Tra hueá Hoy yo caminaba Y decía Oh, qué rico el viento Hoy, pero qué rico Es como andar Con un aire acondicionado Acá abajo El único problema Que tiene Es que cómo uno Le explica A las demás personas La cara de idiota Que uno anda trayendo Es una cosa Que ya se lleva Por interno Pero por lo menos A mí Al otro día De hacerme La depilación Brasilera Me salió Un pelo Que no es nada De agradable Porque qué pasa Cuando sale un pelo Ahí en esa zona Uno tiene que rascarse Y no llegar Y rascarse ahí Yo he inventado cosas Por ejemplo Yo inventé El baile sin música Yo en la calle Digo Ah, yo bailo Aunque no haya música Yo bailo Si ya es demasiada La picazón Hay que hacer Cosas más prácticas Más directas Como es rascarse el codo Miren Igual Yo les voy a contar Que a mí Cuando un hombre Me invita a salir A mí la inteligencia Se me traslada A otras zonas Del cuerpo Y no sé Empiezo a tomar Malas decisiones La otra vez Me invitó a salir Un hueón Mino 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 Y yo me empecé A preparar Tomé una decisión Brillante La tomé Justo antes Que me pasara a buscar Me depilé Los bigotes Suena el timbre Toda la boca roja Y yo así Abro la puerta Y para no quedar De estúpida Digo ¿Me vas a creer Que me acaba De agarrar la boca La aspiradora? No Es que realmente Tomo malas decisiones Yo cuando me fui De vacaciones Con mi pololo La primera vez Tuve una idea Brillante Para variar Dije No voy a ir Al baño Como cuatro días No, no voy a ir Al baño En todas las vacaciones Mejor Pero como el cuarto día No aguantaba más Entonces Puse el despertador Alarma Le puse al celular Cuatro de la mañana Alarma de caca Alarma de caca Me levanté yo Abrí las llaves Moví cosas Yo digo ¿Por qué las mujeres Hacemos eso? Es como que el hombre Dijera A ver Terminamos Descubrí Que hacías caca No, de verdad No, no Como que no lo comprendo Oye Está tan bonita Está tan bonita La noche El día de hoy Que hoy día Les quiero contar algo Un milagro Que sucedió Que yo nunca pensé Que podía suceder Algo así Lo quiero celebrar Hoy día con ustedes Pero no he dicho nada Pero bueno Sobreactúen tampoco Un hueón Se enamoró de mí Calma Eso no es todo Me acabo de cazar Hueona Me acabo de cazar Me encanta contarlo Porque fue en un muy mal momento De mi vida Está hecha mierda yo No me pescaba nadie Pesaba como 20 kilos más Y un día Mi hermana dijo ¿Sabés qué chiqui? Te voy a presentar A un hueón Que le vaya a encantar ¿Por qué dije yo Le gustan las gorditas? Me dijo No, vender va life Bueno, es cierto Es cierto En una primera instancia Fue una relación de negocio Es cierto Pero llegó el momento En que él se arrodilló Y me dijo ¿Te querís casar conmigo? Hoy el momento romántico De hecho como que Me emociona Haber escuchado Sin bandera Porque él me dedicó Esa canción Mientras me ponía el anillo Me decía Entra en mi vida Yo le dije Bueno, hubiera preferido Que entrara en otro lado Pero bueno Ya que está ahí Entremos por algún lado Mientras me pedía matrimonio Se me atravesó Un pensamiento igual El primer pensamiento Que yo tuve Fue Yo le digo Que si este hueón Iba a ser Con la última persona Que yo voy a tener sexo En toda mi vida Bueno ya Dije que sí igual Dije que sí igual Pero dije Si nos vamos a casar Quiero casarme Una hueá Toda raja Quiero casarme En un castillo Diez mil personas Quiero llegar En el autobidal Aunque esté chocado Dije yo Me da lo mismo Porque si la hueá Sea toda raja No fue tan así Porque terminamos casando En el salón Evento de mi edificio Estábamos un poco apretados No llegué en el autobidal Llegué en este carrito Que te cruza Cuando está lloviendo Saludando llegué No, si no les voy a mentir más ¿Para qué les voy a mentir más? El matrimonio Fue súper ordinario Fue súper ordinario Yo el recuerdo que tengo Es cuando nosotros Íbamos saliendo Y empezaron a tirar El arroz Así Estaban todos los invitados así Cagados de hambre Comiéndose el arroz Yo dije no importa Este hueón En la luna de miel Se va a reivindicar ¿Me van a creer Que el hueón Me llevó de luna de miel A un camping? ¿Que el hueón cagado Pago con grupón? Pero yo igual Me levanto todos los días Y digo Gracias Diosito Gracias Diosito Por estar casada Porque yo les voy a contar Que yo antes de casarme Pasaba por unos periodos De abstinencia Que no se los doy A nadie Porque una mujer caliente Hace pura juega Yo una vez iba caminando Por la calle Iba Tranquila Caliente Pero tranquila Y un mendigo me dijo Señorita ¿Me da algo Para comer? Yo no lo pensé dos veces Y ¡pam! Me empeloté Pero hueón me miró Y me dijo ¿Sabes qué? Yo estaría muy cagado Pero tengo por qué Andar comiendo cosas Podría Oye No me resultaba nada No me resultaba nada O sea Manejar caliente Es una cosa súper difícil Uno tiene que Achuntarle al cambio Ver los semáforos ¿Y qué es lo que pasa Cuando uno está caliente? Que cualquier cosa Uno encuentra mina No sé Si aparece Julio César No sé O Guamino Cualquier cosa Yo manejando Y manejando La otra vez Concéntrate Chiqui, guana Concéntrate Iba ahí Tratando de manejar Tratando de manejar Dije Oh, guan rico Conchito Oh, guan rico Aquí está Aquí está Aquí está Lo choqué De caliente Lo choqué nomás Y el guan se bajó Enojado Así Yo le dije Espérate Anota mi teléfono Y el guan miró Y dijo Ah, no No fue nada Y se fue Cuando digo Que no me resultaba nada No me resultaba nada Y tengo amigas de mierda Amigas maracas Porque no les puedo decir De otra manera Presentes hoy día aquí Que me dan Unos consejos De mierda Y me decían Chiqui Si vayas a salir Con un hueón No entreguís la flor En la primera cita Si no me invitaban Nunca para la segunda ¿Cuándo voy a tirar yo? Hombres Yo les voy a decir una cosa A ustedes que están aquí Si ustedes van a invitar A salir a una mujer Ya hablo en nombre de todas Llámenla En las próximas siguientes Dos semanas ¿Qué es lo que dura La depilación? Porque si uno se depiló Por delante Por detrás Y eso no termina en sexo Es una tortura en vano Es como lavar el auto Y que llueva Es una cosa triste Oye, igual Esto de estar casada Como que trae problemas La convivencia es difícil Porque uno antes vivía sola Se enojaba Dice que tanta Vence Ella no compartía nada Uno hay que compartir Todo ahora El baño Hay que compartirlo El baño Que antes era entero De uno Y los hombres Le ponen color Con algunas cosas Dicen Ah, me ocupaste La prestobana Me ocupaste La prestobana Está llena de pelo Está llena de pelo ¿Pero qué quieren encontrar Ahí, diamante? Se le guaspa los pelos Bueno, hay una cosa Que yo le debo reconocer A ustedes los hombres Que nos llevan Años luz de ventaja Que es que pueden diferenciar Tener sexo Con enojarse ¿Qué jajá? Una como mujer Se enoja Y nada, nada, nada Ni me toquí Ni me mirí Nada, ni me voy a dar Nada, nada Yo no imagino Que el hombre haga eso Como que el hombre diga A ver Te voy a acostar Sin calzones No quiero Ni rozar ese voto No El pene Nunca se enoja El pene Tiene sumamente buen humor De hecho ya me voy a acercar Para contarles esta cuestión Ahora que estamos más en confianza Yo les voy a contar Que a mí me cae bastante mejor El pene de mi marido Que el hueón entero Hubiera sido más honesto En mi parte Cuando nos casamos La señorita del registro civil Hubiera hecho la pregunta Un poquito más abajo Como a esta altura ¿Se quiere casar con él? Sí, me quiero casar con usted Besito Hubiera sido honestidad total Oye, yo les quiero contar No es por quebrarme Yo sé que hoy día Hay harta mujer caliente Perdón Harta mujer romántica No por quebrarme Pero les quiero hablar un poco De mi marido Porque yo tuve mucha suerte Tuve mucha suerte Me casé con un hombre Absolutamente evolucionado Tan evolucionado Que me van a creer Que yo le hablo Y él me contesta inmediatamente Yo lo mando al supermercado Y él vuelve el mismo día Y es un hombre romántico Es un hombre romántico La otra vez me sorprendió Y me dijo Estamos de aniversario Y me dijo Chiqui Quiero regalarte algo Que nos dure para toda la vida Ay, ¿qué será? Dije yo ¿Qué será? Una joya quizás No Fuimos juntos Y nos hicimos El rebaje definitivo Incluso guardamos Unos pelitos que teníamos Lo guardamos en el velador Para tenerlos de recuerdo Fue un momento bien romántico Él no está ni ahí Con los estereotipos Él cocina en la casa Yo no sé cocinar A él no le importa Que yo engorde Mientras él se ve a mí No, está todo bien Miren Es un hombre Sensible Eso que dicen Que los hombres no lloran Con él no corre Él puede llorar Con un capítulo de la jueza Con Con los realites Él se emociona Tiene un puro problema Todo esto Que yo no le puedo poner Cualquier noticiero Para que él se quede dormido Porque él se angustia Yo no le puedo poner La noticia a Chilevisión Es que es muy difícil El país donde vivimos Ahí Oye, los políticos corruptos No hay plata para nada Oye, la delincuencia La cagó el portonazo Se la pongo mejor En Canal 13 Porque ahí estamos bien Prácticamente corrupción No hay No sobra la plata Hay que ver En qué gastarla Vamos viendo celulares Tendencia No, pero mira Para que el hueón Duerma tranquilo Se la dejo en mega Porque ahí está en vacaciones Todo el año Miren, hasta aquí Estar casada Ha tenido bastante cosas positivas Pero hay una cosa Que de vez en cuando Me molesta mucho Que viene una vieja pesada Porque no le puedo decir De otra manera Y te dice Oiga Y la guagua ¿Cuándo? Y la guagua ¿Cuándo? Y me dan más ganas De decirle Tu funeral ¿Cuándo? Viaja con Chito Pero me lo reprimo Me lo reprimo Porque ahora soy Una señora decente Una señora casada Oye, pero ¿sabes qué? ¿Me huevearon Con lo de la guagua? Acá, rato Que la guagua ¿Cuándo? Que la guagua ¿Cuándo? Que la guagua ¿Cuándo? Me psicocíe con el tema Me psicocíe Y finalmente Tuvo un atraso Una cosa totalmente Nueva para mí A mí nunca se me había atrasado Nada A mí las cosas Se me adelantaban Dije ¿Yo qué hago Con esta información? Así que llamé a mi marido Le dije Aló mi amor Te tengo que contar Una hueá Así lo trato yo ¿Sabes qué? Tengo un retraso Él me dijo No importa mi amor Yo te conocí así Te amo igual Con retraso y todo Oye, pero ¿qué hueón más imbécil? Le dije No me ha llegado la regla No me ha llegado la regla ¡Qué rabia! Ay, menos mal Que de la rabia me llegó Porque fue un susto grande A mí hay algunas cosas Que me dan rabia Por suerte no muchas Algunas pocas Por ejemplo Mi hermano chico Me da rabia Porque pregunta Puras hueás Realmente La otra vez me preguntó Oye, chiqui ¿Tú por qué ves Tanto esos canales de cocina Si nunca cocina hay nada? Bueno, le dije yo Por lo mismo que vos Ves tanto porno No te haga rabia a nadie Sí, con esa lógica Es cierto Que a mí me gusta Ver los canales de cocina Pero eso es fácil Porque ahora aprendí La tele Están todos cocinando Y me dan rabia Los chefs Porque la otra vez Uno dijo Vamos a hacer un plato Fácil y rápido Ah, dije La hueva cara Y para mí Pudieronse cocinar Y el otro empieza A sacar soplete Herramientas O sea, hay que ir a la ferretería Primero Y el otro dijo Que era fácil y rápido Y otra cosa Que me da mucha rabia Que a todos tenemos Que sufrir con este flagelo El flagelo Del compañero con mal aliento En la pega Uno siempre tiene Un compañero con mal aliento Eso no me da rabia Cosa de él Me da rabia Que uno solidariamente Le ofrece pastilla de menta A todos ¿Quieres pastilla de menta? 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 ¿Y quién es el único Que te dice No, a mí no me gusta La pastilla de menta? El hediondo Y el hediondo Siempre es el que le gusta Contar secretos En la oficina Y te los cuenta A esta altura Oye, guay, no te quiero Sí, quiero Un año Con las pestañas Pasapoto Por culpa de ese cagüín Realmente No lo voy a entender nunca Así como tampoco Entiendo algunas cosas Que hacemos las mujeres Por ejemplo Ustedes, mujeres presentes ¿Les gusta andar desnudas En su casa? A mí también me gustaba Me gustaba hasta la semana pasada Me encantaba Porque la semana pasada Yo estaba en mi casa Y vino un temendo temblor Yo estaba en pelota Y pasé en pelota Corriendo delante Un espejo Conchitumar Y la imagen que vi No, pero para graficar Agarren un plato Pongan una jalea arriba Y corran con esa weá Ese era mi foto Y sigo cometiendo Y sigo cometiendo Y sigo cometiendo Los mismos errores Una y otra vez Una y otra vez La otra vez me fue a comprar zapatos Y le creí a la vendedora de zapatos Cuando me dijo Cómprate el zapato chiquitito Porque eso te va a dar Ahí me quedé caminando Como un año Como chimpancé Y el zapato Nunca dio Yo tampoco entiendo Porque hombres y mujeres Ya no podemos responder Un mensaje de texto Con una palabra Ni siquiera un ok Puros emoticones Yo la otra vez Le mandé un mensaje de texto A mi marido Y le dije Mi amor Salimos hoy día en la noche ¿Qué significa que te respondan Con una cara de chancho? O con un mono Haciendo así Uno podría ser Un emoticón En la vida Uno responder Como un emoticón Que el jefe te dijera Oye, ¿por qué llegaste tan tarde Hoy día en la mañana? Y uno dijera así O así ¿La española la ubican? ¿Alguien sabe para qué Sirve ese emoticón? Quizás Eva Gómez En España servirá de algo Porque Bueno, pero yo no voy a entrar A analizar tampoco La cabeza de los chinos Porque los chinos Inventaron también ese emoticón Que es una caca feliz Que no da ni para análisis Porque por último La española será inútil Pero bastante más estética Y aquí hay una cosa Que yo tengo certeza Que hacemos las mujeres No sé si los hombres Lo hacen ¿Pero por qué? Cuando uno está saliendo Agarrando Julián Lo que sea con alguien Uno lee El horóscopo de uno Y lee el del otro hueón También Es como que uno tuviera Información que el otro hueón No maneja No, y información Sumamente relevante Yo la otra vez Estaba leyendo el horóscopo Y decía Ojo Júpiter es tan Tauro Ah, dije Yo esto lo voy a ocupar igual Aló mi amor No me digáis nada Te fue mal en la pega Obvio Júpiter es tan Tauro ¿Saben qué? Yo tengo que son Amigas que son fanáticas Del horóscopo Pero así fanáticas La otra vez Por preguntarle a una Le pregunté Y le dije Oye, ¿qué signo eres tú? Me dijo Mira Yo soy Leo Pero el ascendente Lo tengo en Capricornio Y la luna La tengo en Acuario No, realmente Perdón que lo diga yo Pero las mujeres Estamos muy hueonas Creyendo en esa hueá Del horóscopo Sí, no todas Es cierto La Sagitario La Sagitario Siento yo que son Las más creyentes Cualquier hueá ¿Ustedes sabían Público De Viña del Mar Que los países Tienen signo? Qué ignorancia No, de verdad ¿Qué es lo que celebramos El 18 de septiembre? El cumpleaños De Chile Chile es Virgo ¿Se dan cuenta? La presidenta Bachelet Tuviera esta información El país Sería otro ¿Qué fichí? ¿Qué fichí? Miren Yo también Estoy descontenta Con la hueá también Yo pienso Y tengo toda mi fe Y mis fichas puestas Que para las próximas elecciones De presidente Se postule Pedro Engel Sería todo mucho más concreto De verdad Sería todo mucho más concreto Por ejemplo Uno no tiene plata Le mete un poquito de albaca A la billetera Simple, concreto No como esas reformas Hueonas Que no llegan nunca a nada Yo le doy un día Un día A Pedro Engel Le presidente Y en un día diría Dejen de gastar plata En la FP Se lo están cagando ¿Sí? Pues se hueoncacha Diría De ahora en adelante Van a empezar A juntar Un ajo mensual Cuidado con las lagunas Un ajo mensual Porque si Uno no tiene plata Cuando es viejo Tiene mucho ajo Que es muy bueno Para la abundancia ¿Se dan cuenta? Un hueón que piensa Miren La verdad Yo les voy a contar Que yo me siento Le creo mucho más Al horóscopo Que a la política Yo todo lo que tiene que ver Con política Me siento estafada Pensemos En las últimas elecciones De presidente Puta me la hueón es En las últimas En las últimas elecciones De alcalde Todos quedamos votando En cualquier parte Nadie votaba En su comuna Y eso no puede ser Uno tiene que votar En la comuna de uno Porque si no Es como que fuera Como que uno Viviera con el marido Que te atiende la raja Y uno va Y en agradecimiento Se la chupa al vecino No Uno tiene que votar En la comuna Donde uno vive Si, vos si yo analizo Yo analizo Y te creen Que van a hablar La hueá aquí Analizo La hueá Analizo Y también Los he analizado Ustedes Hombres Los he analizado Bien analizados Y hacen unas cosas Bien raras Dicen unas frases Que para mí No tienen mucho sentido Cuando dicen Por ejemplo Mira Tú me gustas Más como persona ¿Pero cómo te voy a gustar Como animal? O cuando dicen Mira Yo soy más bien Más de piel Ah, qué bueno Pensé que hay de nylon Weón No es que realmente No se entiende Y una cosa Que nunca voy a entender De ustedes Los hombres Es que tienen un radar Realmente un radar Para no darse cuenta Cuando una mujer Está caliente Uno les da pista Les marca el camino Nada Yo la otra vez Esperé al marido Le abrí la puerta Cena afrodisiaca Pétalo en la cama Nada Tuve que recurrir A una acción sutil Me puse los calzones En la cabeza Me paseé Me dijo Ah, qué lindo Ese cintillo Hombres Miren Les voy a dar un dato Si ustedes Están saliendo Con una mujer Y les preguntan algo Así Oye, qué hace calor Y esa mujer Se ríe exageradamente Así Oye, qué hace calor ¿Cómo te llamas? Esa mujer Quiere sexo Pero el hombre No lo entiende Y se cree divertido Y sigue hablando Sigue hablando Sigue hablando Yo encuentro Yo encuentro Que nosotras las mujeres Maduramos antes Que los hombres ¿No es cierto? Evidentemente Somos mayoría Kefi, kefi En T4 Están agarrando Y tenés Hacer la corneta Y lanzar así Sigue hablando Una sola Bueno Me desconcentré Me desconcentré con la guay Qué guay Bueno, miren Yo Efectivamente Las mujeres Maduramos antes Porque Nosotras ¿Hace cuánto Dejamos de jugar A las Barbies? Hace rato Por ejemplo Uno se va el domingo Y dice Chao mi amor Me voy a jugar A las Barbies Con la chiquilla Pero los hombres Insisten Todos los domingos Es decir Chao Me voy a jugar A la pichanga Me voy a jugar A la pelota Pero dan pena Porque van a jugar Una vez Y están enyesados Tres meses Es que de verdad Quieren jugar En unas condiciones Deplorables Uno ve que el guay Se acostó Terrible de curao A las 5 De la mañana Del sábado Y le suena El despertador A las 8 Del domingo Y el otro No se le chunta Ni al calcetín Y dice Mi amor Voy a ser de borde Voy a jugar A la pelota Él no va A jugar A la pelota Él va A pararse A la cancha Para ver Si con cueva La pelota Le rebota Porque de correr Ni hablar Oye Y además Los hombres Se han exagerado En algunas cosas Porque empiezan A alegar Como 10 años Antes De un examen Que se tienen que hacer A los 40 Como a los 30 años Y dice Bueno Vamos a tener 40 No van a tener que hacer Ese examen Ese examen Que es Un dedito Un dedito Y nosotras Y nosotras Las mujeres Calladitas Desde los 15 Que nos vienen Metiendo Weah A los ginecólogos Y todos los años Una cosa más grande Como que uno Entra al ginecólogo Y dice Ah ¿Con qué me va a sorprender Hoy día doctor? Y nos meten La weah Y nos hablan Mientras tenemos Esa cosa introducida Yo digo Si hay un ginecólogo Hoy día Mirando esto Por favor No nos hablen Con cosas metidas Porque nosotras las mujeres No podemos contestar Nada lógico así Por lo menos Porque uno no está Acostumbrado A esos tamaños Por lo menos yo No estoy acostumbrada A eso Miren Bueno se me salió Totalmente siendo Verdadera aquí Yo les Miren yo estoy Muy enamorada Justo después de este comentario Viene esto Estoy muy enamorada En este momento Y ustedes se han Preguntado ¿Cómo? Por cualquier cosa ¿Cuánto Uno puede llegar A odiar A la persona Que uno ama? Por cualquier cosa Por ejemplo Que uno haya dejado Un pedacito de chocolate Metido en el refrigerador Y uno se va Para la pega Vuelve de la pega Y dice Ay que rico Viene en la micro Uno pensando Ay que rico Ese chocolate Que está en el refrigerador Y uno llega a la casa Se motivada Y dice Apá Y el chocolate No está Y no hay más posibilidades De quien se lo comió Y el otro dice ¿Qué es el chocolate? No hay más posibilidades ¿Qué es el chocolate? No hay más posibilidades Punto Se acabó Y aquí Mira Aquí me puede quedar La cagada Cuando yo llamo Una vez Por teléfono A mi marido Y está apagado No me contesta Una vez Yo digo Cagó esta relación No verdad Se fue a la chucha Los proyectos en común Las vacaciones El hipotecario Cagó Después digo Reflexiona Chiqui Reflexiona Tres veces No me contesta Y cacho la guá Me está cagando Digo Me está cagando Ahí voy con mensaje De esto Contesta Si así que me está cagando Contesta Llamada número 108 Ahí cacho Este guón se murió O le pasó algo grave Ahí voy Cambio el mensaje De texto Otro tono Chanchito rico Si usted se murió Por favor avise Porque van a pensar Que lo maté yo Con el mensaje anterior Oye ¿Saben qué? Yo vi El primer hueón Que no me contestó El celular Fue mi papá Si verdad Primer hombre Que no me contestó El celular Fue mi papá Y me traumó Yo pienso ¿Qué diría Freud De todo esto? No sabemos Si el hueón No conoció el celular ¿Qué va a decir? Miren Ahora que nos conocemos más Y ahora sí que me voy a poner Hablar una intimidad Por favor Que no salga de acá A mí me va a costar Armar una familia Yo lo sé Porque yo vengo De una familia disfuncional Levemente ordinaria No Le digo leemente Porque les tengo cariño Realmente Yo una pura vez Le presenté un pololo A mi papá Una pura vez Porque en el mismo momento Que se lo Le di la mano Se lo presenté Ahí mismo el hueón Lo asaltó Nunca más llevo Un pololo para la casa Había una obsesión Con las cosas Para la suerte Por ejemplo En mi casa Ese gatito que hacía así Están todos los tamaños Todos los portes Así Tamaño real Incluso en el pasillo Vi una variante Que hacía así Pero una obsesión Una obsesión Con las cosas De la suerte Por ejemplo Mi mamá Siempre me decía Chiqui Es importante los calzones O sea usar calzones Me decía Pero El color de los calzones Si tú quieres que te vaya bien En el amor En el amor Una ascendencia oriental Si tú quieres que Si tú Todo un año Yendo al fonaudiólogo No se vive de nada Hablo como el hoyo Educación gratuita No de calidad Sí Bueno Mi mamá Me dijo Mira Si tú quieres que te vaya bien En el amor Calzón rojo Si tú quieres que te vaya bien Con la plata Calzón amarillo Y mi abuela Siempre me decía Si tú quieres que te vaya bien Ponte el colaleja al revés Porque eso Te va a traer suerte Y además se ve choro Mi abuela siempre Siempre tenía algo importante Que decir Porque la vieja era clever Era clever Igual yo les voy a contar Que yo Mis papás me hacían Un poco de bullying Cuando yo era chica Porque yo no hablaba muy bien Bueno ahora tampoco Pero no podía No podía pronunciar Algunas cosas Por ejemplo No podía decir Las olas del mar Y decía Las bolas del mar Mi mamá lo encontraba Sumamente chistoso Y yo me decía Cuando había más gente Me decía ¿Qué cosa hay ahí? ¿Qué cosa mamá? Las bolas Pero yo ahora Me río La vieja Me río Porque se equivocan Todos Por ejemplo Al Twitter Le dice Twistos La otra vez Llegó con un abrigo Bonito el abrigo Un abrigo de leopardo Y me dice ¿Qué tal este abrigo Animal Planet? Y me hace pasar vergüenzas Me hace pasar vergüenzas Porque por ejemplo La otra vez Yo estaba en una reunión De primo Y me dijo Daniela ¿A ti te gustan Los Juan Direction? Juan Direction Y sale mi papá A corregir No, no, no Si son a porno Los Juan Direction Cuando digo Que me hacían bullying Me hacían bullying De verdad Ustedes van a creer Que cuando me llegó La regla Me hicieron Una fiesta temática Habían globos rojos Jugo de frambuesa Tallarines con salsa Y cuando la gente Se iba Hacía por la alfombra roja Y cuando la gente Llegaba al final Le mostraba Una foto mía Que decía Recuerdo De mi primera menstruación Y ahí salía yo Con todos los tallines Con salsa Y eso era una cosa Privada Era una cosa privada Que la compartieron Con todo el mundo Y lo que fue Muy decepcionante Es cuando descubrí Que me mentían Porque una vez Fuimos de paseo A la playa A la playa A la piscina Fuimos Era un poco Flight de la piscina Y descubrí Que me mentían Porque le dije Mamá Me voy a ir a bañar Y me dijo Cuidado chiqui No te vayas Hacer pipí En la piscina Porque te puede salir Una aureola roja Bueno pero efectivamente Con la piscina Me metí Y había un weón Que se estaba Weón se le empezó A poner todo aquí rojo Yo dije Es verdad Este weón se está meando Salva vidas Salva vidas El weón se está meando Y no Por lo que lo habían apuñalado Entra la piscina Eso es lo que pasaba Así que no les creí Nunca más Oye Yo crecí Escuchando algunas frases Muy de mierda Que hago una invitación En el día de hoy Para que hombres Y mujeres No las volvamos A repetir Nunca más Por ejemplo Una frase que yo detesto Mucho, mucho, mucho Es cuando dicen No mire Usted calladita Se ve más bonita ¿A dónde la viste? Yo hablando Me veo preciosa Dos mil años calladas Tuvemos las mujeres Y empiezan a preguntar A los rubros ¿Por qué hablan tanto? Oye Un poco de empatía La otra frase Que diríamos Erradicar del vocabulario Horrenda frase Cuando dicen ¿Saben qué? Esa niñita Lo que le faltó Es aprender a cerrar las piernas ¿Por qué no le hicieron eso A los hombres Digo yo Que iban en la micro Con las piernas Así abiertas Le dieron las ganas Si le cierran las piernas ¡Huevo no! ¿No te enseñó tu mamá ¿Sabá? Y la que Pero la ella La que odio, odio, odio Es cuando dicen Oye, qué feo Una mujer curá O sea Una mujer curá Feo Pero un hombre Bonito Cha Yo por suerte Gracias a Dios Tengo una familia Adelantada a los tiempos Toda la mujer En familia curá Todas Mi mamá Se cava el copete De hecho Si no la iban a enfocar ahora Porque está acá Y algo del pasado Está chupando a la señora Mi hermana Seca para la piscola Seca Y mi abuela Por ejemplo Me esperaba En el jardín infantil Yo llegaba Y me decía ¿Cómo te fue En el jardín infantil? Y yo le decía Bien abuelita Carita feliz Me decía Vamos Cortito de whisky Chiquitita era yo Bueno Yo heredé eso Lo reconozco Lo heredé Yo soy buena Para el copete También Pero yo no puedo tomar Porque yo tomo Y me pongo violenta Yo la otra vez Estaba con una amiga Y estaba ahí Pa, pa, pa Y estaba Vamos a bailar Vamos a bailar Yo sabía Que no deberían salir Porque salí con el Santa Riñera Lo tenía aquí Y nos fuimos a bailar Llegamos a la discoteca Y un gallo Súper simpático Amoroso Se acerca y me dice Oye que estáis bonita Hoy día ¿Queréis bailar? Y que el otro día Estoy fea Moro culiado Yo no bailo Con vos Coro desde aquí Y después digo ¿Y por qué nadie Me saca a bailar? Pero yo Curá y todo Escucho una cosa Que hacen ustedes Hombres Que por favor No vuelvan a hacerla Nunca más Cuando dicen Vos baila con la rica Yo bailo con la fea Y uno escuchó eso Y la fea es uno No lo hagan más Porque duele Miren Yo tengo puras amigas ricas Tengo puras amigas minas Pero yo digo Eso algún día Me va a servir a mí Por ejemplo Si viene un violador Voy a hacer la última opción Yo miro las cosas De una manera positiva Yo por ejemplo La última vez que fui a bailar No me sacó nadie O sea Me sacó el guardia Pero de curá nomás Nadie me sacó Yo la última vez Que fui a bailar Pasé más tiempo En el baño de mujeres Que bailando Pero el baño de mujeres Es un lugar El baño de mujeres De una discoteca Es un lugar Que me encanta Porque aparece La verdadera Solidaridad femenina En el baño Somos todas amigas No tenés ruch Te presto ruch Incluso Uno tiene amiga de baño Amiga ¿Me sostienes la puerta? Amiga para siempre Amiga ¿Me prestas confort? Amiga para toda la vida Hombres Nosotras también Tipo tres de la mañana Tampoco le achuntamos Cien por ciento A la taza del water Un porcentaje Te puede quedar aquí En la pierna Puede suceder Cualquier baño Que se precie de tal De una discoteca En cualquier baño De mujeres Siempre Alguna hora de la noche Hay una mujer Que llora dentro del baño Y como somos solidarias Uno inmediatamente Le va a ayudar Y la culpa siempre La tienen los hombres La culpa siempre La tienen los hombres Y uno va a ayudar A esa mujer Y dice No hay que ir Por ese hueón No hay que ir Por ese hueón Si no era para ti No era para ti No va Además Mírate Eres preciosa Y se lo decimos A una mina Que parece monstruo Con la pintura corrida Y no hay que ir Por ese hueón No hay que ir Por ese hueón Y el otro Estaba llorando Que le hayan robado La piscola Algo bastante Más importante Yo digo ¿Por qué Los baños de mujeres No pueden pegar Una advertencia En el espejo Que diga Si usted Se va Usted va a beber No se maquille En el baño Yo ¿Cuántas personas He visto que salen Con la máscara Pestaña Puesta de Ruch? Oye Igual en el baño Hay como personajes Como que uno Entra al baño De mujeres Y está como La periodista En el baño Que dice Aquí está cochino Hay unos huevos tirando Y aquí atrás Hay una mina Que está Guasapeando A una hora Yo digo ¿Por qué Las mujeres Guasapeamos En el baño? Es como que Yo digo Por eso a lo mejor Los hombres No tienen fila En su baño Porque les falta Una mano Para Guasapear No se puede Guasapear Con la tula No se puede Guasapear Con la tula Y en el baño De mujeres Hay otro momento Que se manifiesta La solidaridad Porque tú nunca Vas a ver A una mujer En el baño Vomitando Sola Nunca Uno siempre Vomita Acompañada Con una amiga Que te soba La espalda Y te pregunta ¿Está bien? Y te sostiene El pelo Porque uno puede Salir a vomitar Pero despeinar Así que no Porque Somos Solidaria Aunque ustedes Hombres Intenten decir Que no somos Solidarias Porque a ustedes Les da a veces Por inventar cosas Por ejemplo Inventaron Que el tamaño No era importante Les voy a tener Que contar Que es sumamente Importante Es Relevante Porque cuando una amiga Sale con alguien Lo primero que uno le pregunta ¿Cómo lo tiene? No nos quedamos ahí Somos más gráficas Vamos A un vaso Una botella ¿Cuántos te rome? Un ruch Se te fue muy mal Pero nosotras Las mujeres Transmitimos Esta información En el saludo Ustedes se pueden enterar Que nosotros Tenemos esta información Porque por ejemplo Si me dijeron Que viñuela Por ejemplo ¿Usted tenía el pene normal? ¿Yo cómo lo voy a saludar? Normal Hola Hola Si ahora me dijeron Que ya los pago el Peralta Vaya buena caliente Si ahora me dijeron Que los pago el Peralta Iguales, iguales No eran Ya había uno Que tiene el pene Un poco más grande Yo lo voy a saludar De otra manera Así Hola Ahora si ya me dijeron Que Sichel De varias fuentes Me contaron que lo tenía Más pequeño Yo no igual No lo voy a No lo voy a humillar En público Voy a empatizar Con usted ¿A qué Pacho? Por favor Un cortito de whisky Lo manifestamos Y ustedes pueden enterarse De esas cosas Ya no los voy a molestar más Ya no los voy a molestar más Ahora los voy a lavar un poco Encuentro que ustedes Hombres Van súper bien En su evolución Están cada día Más liberados Dejan al otro ser Están tratando mejor Ya no dicen Oh, Narigón Cule No, hola por su nombre Se dicen Se visten como quieran Arturo Vidal Apareció con cartera Está casi La evolución está hecha Pero se caen en una cosa ¿Por qué les siguen gustando Las películas de acción? Si a nosotras las mujeres No nos gustan las películas de acción Porque uno no se puede sentir Identificado En una película de acción Eso nunca te va a ocurrir a ti No es una historia Que te pueda ocurrir a ti En cambio Las películas románticas Sí Te pueden ocurrir Te podría pasar Pensemos por ejemplo En Titanic A cualquiera le pasa Que te atraviesa un iceberg Y se muere el amor de tu vida Algo más cercano Miren A mi marido tampoco Le gustaban las películas románticas Pero yo me aburrí Y le dije Mira Vas a ver Una película romántica Te guste o no Lo agarré en la sentada Y le dije Mira la película romántica Porque es una clase De romanticismo Para ti Mira Mira como es la mira ella Mira las cosas que le dice Las cosas que le regala ¿Aprendiste? Ah Llegamos a la casa Él puso una porno Y me dijo Mira como la chupa ella Muchas gracias Buenas noches Chiqui Me los saqué Me saqué los zapatos Chiqui Aguayo Voy a evidenciarlos Ahí están Acá están mis zapatos Solidaridad Para estar a la altura A la altura tuya Esta noche Bueno ahí Estas son las desigualdades En Chile igual Pero ya estamos Alcanzándonos Chiqui Mira ¿Liste? ¿Cómo se siente esto? Pero yo quiero que lo sientas fuerte Que lo escuches Que lo escuches Estaba tremendamente nerviosa Me lo confesó Antes de ingresar al escenario Estaba tan nerviosa Que tenía la alarma De su reloj puesto Y no sabía Qué es lo que estaba sonando ¿Cómo va el cronómetro? Y yo le decía ¿Qué está sonando Chiqui? No sé Hasta que finalmente Le tomé la mano Le dije Es tu reloj Estaba así de nerviosa Sin embargo Ustedes Se le dieron la tranquilidad Necesaria Para tomar una confianza Extraordinaria Diría yo Gaviota de plata Para Chiqui Aguayo Chiqui Ahora yo me siento chica Muchas gracias No se quiso sacar los zapatos Oiga para la otra sin zapatos Esta otra Me sacan los zapatos Y me mandan otra peor Es que me quería humillar Yo también Oye qué lindo Muchas gracias Chiqui La gente quiere seguir Escuchando tu comedia Tú eres una actriz Eres comediante Eres una mujer Que has hecho una carrera En el teatro Pero Rafa Yo creo que no podemos desconocer Este maravilloso momento ¿Y por qué me dices tú a mí? Nada de la weá Me vuelve a escribiendo Pero se quedaron callados ahora Claro ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué? Y después dicen que se la regalaba a cualquiera Entonces Digo 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 ¿Cómo dice la Quinta Vergara? Gaviota de oro Gaviota de oro para Chiqui Aguayo Mira Chiqui Tus amigas que te acompañan Llegan a llorar de la emoción Ese es el grupo de Whatsapp Que te custodia Que te dicen los guardaespaldas de Viña Sí Están mi amiga Las minas del poder también Están ¿Y por qué lloran ellas? Porque no hemos Lloramos por sororidad Por sororidad ¿Por qué? Por sororidad Ah ¿No has escuchado sororidad? Sí ¿Y tú lloras mucho por sororidad? ¿Por la zorra? ¡No! Chiqui, por favor Dani, compórtate Escucha, le bajamos el nivel al show Sí, pues No quiero ser No quiero ser ordinaria Yo ya hice mi esfuerzo Oye, no lo puedo creer ¿Me puedes tener esta? Sí ¿Esta también? No, que voy a dedicar las de a una Ya, vamos Ah, ya Que están reconstruyendo sus casas Que están reconstruyendo sus familias Si yo las hice reír Por 20 minutos Toda mi pega está hecha Es un momento muy necesario Es un momento muy necesario Donde tenemos que reírnos Y No llorar Pero Esta gaviota Se las quiero dedicar también A todo mi equipo A mi marido Mi amor hermoso ¿Por qué dice la gente ahora? Ahora Ahora es bonito Ahora es bonito Y a mi familia A mi viejita linda A mi mamá Que siempre ha sido mi fan número uno Por criarnos sin prejuicio Por ser Una mamá bacán A mi familia A mis papás A mis hermanos De verdad Y a toda la gente Del stand-up comedy Vamos Que se fue Mierda Que grande Eres chiqui Pásamela Pásamela Uy Cuidado Cuidado No Era la excusa Para llorar Ahora sí que tiene excusa No, no, no Esto fue en serio ¿Estás bien? ¿Me corté o no? No, nada Está todo bien Está muy bien Linda hubiera sido pasada La historia La que se cortó con la gaviotas Claro El señor inglese ¿Y usted? ¿Ah? Los hueones ¡Ah, no! No lo digan Oiga, chiqui ¿Eh? ¿Sigamos? Sigamos Hasta mañana ¿Tiene algo preparado? Sí ¿Sí? ¿Seguimos entonces? Seguimos ¿Le tengo las gaviotas? No, déjamela aquí Ah Entonces La quinta vergara Aplaude nuevemente A Dani Chiqui Aguayo Yo ahora ya Les voy a transparentar Ciertas cosas Porque yo estaba Bien nerviosa Es cierto Tuve unas pesadillas Me imaginaba Del nudo al lado Carola de Mongora Me Lo soñé Pero tuve un sueño No premonitorio Un sueño que se repetía Se repetía Se repetía Se repetía Se repetía Bueno Bueno Me urgí con eso Y decía Imagínate tirarte el piscinazo Donde se tiró Pampita La toncatoma Y dice ¿Qué weá? Voy a ser yo ahí Dije No quiero desteñir Y me pasé el rollo Y dije Me voy a probar igual El bikini Antes de irme Para viña Me lo probé Me miré al espejo Fue fuerte la imagen Y dije Oye pero al bikini Le salieron pelos Ah no Son del bikini Son míos Ya depilando Me dije yo Bajo un par de kilos Es que yo les voy a contar Que yo al verano pasado No llegué En buenas condiciones Yo me acuerdo Que yo tomaba sol En una pura posición Que era esta Como en ángulo Mira podía venir un tsunami Y yo no me iba a mover de ahí Porque yo Dije este año No quiero que me pase lo mismo Dije Enfrentemos la situación ¿Puedes hacer algo? Y dije Sí ya Voy a hacer deporte ¿Cuál es el deporte más fácil Y más barato? Dije yo Correr Se veía tan bonito Tan fácil Agarré unas zapatillas Que tenía como de cesto básico Me las puse Salía en balaje Así De repente Mire Hoy se me salió el cinturón Qué mala cueva No me lo voy a sacar ¿Qué quiere que me siga sacando cueva? Oye ya Salí yo Salí yo Estaba así Pa, 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 pa Motivadísima corriendo Pero estaba para la caga Miré el reloj Tres minutos llevaba Dije Ya vos chiqui No podés ser tan pajera Sigue corriendo Tres minutos y medio No pude correr más Llegué a mi casa Caga de hambre Abrí el refrigerador Me comí todo Hasta los hielos con mayonesa Me los comí Y cuando estaba allí En bajos de hielos Con mayonesa Dije ya Pon una dieta Una vez en tu vida Chiqui Una buena oportunidad Para ser reina Y después dije Ya Partí súper motivada Primer día Motivadísima Córteme la pie por la mitad Que no voy a comer Ni cagando entero Media zanahoria Primer día bien Pero el segundo día Yo ya era como un zombi Así Y como no podía comer cosas Me empezaba a calentar Con los olores Y agarraba una marraqueta Y decía Ah, qué cosa más rica Una marraqueta Ah, qué rica la marraqueta Y después sí, qué Tanta Me comía toda la marraqueta Y nos falta la compañera De pega Pesada Que te dice ¿Y tú no estás ahí a dieta? Y ahí uno se pone tramposa Uno se pone tramposa Porque dice No, no Si Marraqueta es limitada La dieta La marraqueta Y a la última etapa De la dieta Es que si no te resultó a ti Vamos por cagar La vida a la otra Que no le resulta a nadie Por ejemplo Yo a una amiga Comiendo torta Le digo ¿Te voy a comer esa torta? Como 800 calorías Yo no me la comería Pero igual Después de una dieta Uno siempre pregunta ¿Estoy o no estoy más flaca? Y el hombre Inmediatamente Tiene que responder Que sí Porque yo estuve A punto de separarme Porque para mi cumpleaños Me regaló Un calzón Talla L Eso no se hace A la polola A la señora Se le regala Talla S Punto No importa que no te suba Más allá de la rodilla Es un detalle Uno va al mol y lo cambia Porque S Es un acto de amor Ese Es un acto de amor Yo por ejemplo Igual Yo digo ¿Por qué las mujeres Aprochando que ya vemos Harta mujer hoy día No nos ponemos de acuerdo En otras cosas Y ponemos Otras modas Imponemos Por ejemplo Para este verano ¿Por qué no imponemos La moda de la celulitis? La que tiene el hoyo más grande Esa gana ¿Por qué no llegamos Corriendo a la casa Todas juntas Y podemos En el buscador de Google Cambiamos las medidas perfectas 220 110 220 Que sería bastante más fácil Yo de ahora voy a ser feliz No voy a hacer ninguna dieta más Yo de ahora en adelante Me voy a ir a comprar Una cajita feliz Y voy a ser feliz Hasta el juguete Me lo voy a comer Estoy ni ahí Igual Eso no quiere decir Que yo No pueda tener Una vida sana Como una persona Normal Yo la otra vez No sé si ustedes saben Pero en Santiago Se inauguró Un gimnasio El gimnasio de Madonna Vino Madonna De su país De ya De Madolandia Viajó a Santiago Y inauguró Su gimnasio El gimnasio de Madonna A mí me invitaron A mí me invitaron Como rostro Me invitaron al gimnasio Fue a conocer Cuando llegué Qué gimnasio Más desagradable Yo dije No voy a volver más A este gimnasio De mierda Todas iguales a Madonna Todas regias Iguales a Madonna Yo dije Yo voy a esperar Tranquilamente Que en Santiago Se instale El gimnasio de Adel Porque en el gimnasio de Adel Me voy a sentir bien yo Igual ahí descubrí Que yo no soy Como de gimnasio No, no soy de gimnasio Porque yo Toda traumada Estaba Porque estaban todas regias Me fui como a hacer abdominales Estaba como en el baño Haciendo abdominales Para que no me cacharan Estaba ahí Pa, 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 pa Y de repente Veo una mina Regia Estupenda Esas minas Que vos las veíste No me alcanes Pegar una patada En la raja Yo no se la pego Porque no alcanzo Nomás Y viene la otra mina Y yo estaba ahí Pa, pa, pa Haciendo abdominales Piolita, calladita Ahí, pa Y viene la mina Yo no la conocía Y me habla Y me dice Oye Anda a acostarte Que Niscar cansa Yo la miré Y le dije ¿Y cómo vos Tenés carmaraca Yo no te mando culiar? ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Ay, Dani! ¡Ay, Dani! Muchas gracias Por hacer reír Hasta aquí esta vergar A todo el público También en su casa Por supuesto Esto promete mucho Una gran carrera Te espera Y con esta imagen Celebrando De Chiqui Aguayo Nos separamos brevemente Al regreso Estará conversando En el backstage La Chiqui Acerca de sus impresiones De sus sentimientos De la emoción Que la embarga En este momento También Vendremos Por la competencia Internacional Y la competencia Folkeónica Y más adelante Vuelve el romanticismo De Camila ¿Quieres tener acceso exclusivo A todos los rincones De la Quinta? Sigue la transmisión En vivo Desde el backstage En facebook.com Slash El Festival de Vina Ya viene Camila Coméntanos en el hashtag Piña2017 ¿Quieres tener?